Los Hermanos Villalobos Y esto es otro golazo Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Le pregunté a tus amigas que te había pasado Ellas llorando dijeron que te habías cansado Eso de mi recuerdo te pido que lo guardes Llévalo en tu memoria y hasta cuando me olvides Y si no me olvidas diré a tu marido Ese fue mi amorcito ya que tanto lo amaba Oye mi amor, ¿por qué te casaste? Yo estoy solito sufriendo por tu amor ¿Por qué te fuiste? Porque era ingrata Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Le pregunté a tus amigas que te había pasado Ellas llorando dijeron que te habías cansado Eso de mi recuerdo te pido que lo guardes Llévalo en tu memoria y hasta cuando me olvides Y si no me olvidas Y si no me olvidas dile a tu marido Este fue mi amorcito ya que tanto lo amaba Santa Cruz me puse a llorar Porque solo me has dejado Y si no me olvidas Recordando a mi cariño llorarás ¡Llorarás! Santa Cruz ella hermosa Porque solo me has dejado Sabiendo que yo te amaba Con otro ya te has casado Santa Cruz ella hermosa Porque solo me has dejado Sabiendo que yo te amaba Con otro ya te has casado Y nos vamos a Santa Cruz Oye Eddie Romero Toda la vida ¡Uh, ja, ja! Y con estilo cerraro Sentimiento para ti Feliz día del amor y la amistad Para todas las chicas y todos los caballeros De todo Perú Somos estilo serrano Para el Perú y el mundo Carina Reyes Rinsa José Luma Nayay ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Gózalo, mi amor! ¡Gózame a nuestra escuela! ¡Ya que estás soltera! Así que bueno señores ¡ACC! Llamen a los bomberos por favor ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Gózame a nuestra escuela! ¡Gózame a nuestra escuela! ¡Gózame a nuestra escuela! ¡Gózame a nuestra escuela! Gracias.